y te enseñan ya quiero que llegue navidad ya quiero que llegue navidad para tomar gratis ando bien seco ando bien seco quiero tomar ando seco ando seco, miren se me notan los daños ando seco que ya llegue navidad quiero tomar gratis ando bien seco ando bien seco ando seco